Padre, el escudo que te dio mamá... Thor lo dañó, pero ahora... Quizá los enanos consigan arreglarlo. Puede ser, luego. Vamos, podemos entrar por aquí. ¿Qué hacemos aquí, Atreus? Vale. ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos que narraban las historias de los gigantes? ¿Donde el panel de la izquierda contaba su origen y el de la derecha a su destino? Sí, los he visto. Encontramos muchos. Pues... hay más en ellos de lo que creíamos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo consigues encontrar siempre esos...? Bueno, este pilar por los suelos es nuevo, pero el santuario está justo al otro lado. Por estos lares no dejan de caer cosas. El Fimbulwinter lo deteriora todo. Hasta la piedra. Listo. Vamos allá. ¿Estáis listos? ¡Vaya! Eso es nuevo. ¡Vamos! ¡Atreus! ¡Espera! Yo creo que no va a esperar. ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hollar los gigantes. Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo, pero resulta que las historias reales, las más desconocidas, esas se ocultan aquí. Dentro. ¿Recuerdas la historia de Skull y Hati, los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok. Lo recuerdo. Pero la historia no acaba ahí. Mira esto. Muestra que los gigantes liberaron a Skull y a Hati. ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuando lo estés observando. Hablas como un gigante. ¿Lo ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Vanaheim. No es el primer sitio donde Odín miraría. Ahí están, persiguiendo al sol y a la luna. Viejos hábitos. Hasta que... mira, se acaban llevando... a la luna. Patreus. ¿Ves? Hati ya no persigue nada. Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas. No estoy seguro de quién es, pero alguien aparece y rescata a la luna. Y luego, la luna bloquea al sol. Un eclipse total. Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno. Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad. ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Ahora llegamos a eso. Mira, este es el Ragnarok. ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Odín es Tyr. Si aparece en el Ragnarok, eso significa que ahora tiene que estar vivo. ¿No? Mimir... eso es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr y por entonces confiaba en mí, creo. ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis. Basta. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Aún hay otra cosa que quiero enseñaros. Está justo aquí. ¿Qué es esto? Lo que he encontrado. Bueno, y algo más. Eso pertenece a los gigantes. ¿Has vuelto por Jotunheim? No. Estaba en otro santuario. ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? Eh... pues... en todos. Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard. Solo sé que es... importante. Como todo esto. En uno de esos santuarios vi una imagen de Tyr en la cárcel. Aunque no sé en cuál. En los otros santuarios hay pistas. Mencionan un humo negro y la tierra sangrante. Pero no pudimos averiguar... Es que... Sindri me ha ayudado. Oye, yo le convencí. La idea no era suya. Necesitaba que alguien me cubriera. Humo negro. Tierra sangrante. La prisión de Muspelheim. No lo creo. Odín no está presente en los reinos primordiales, aunque... La tierra sangrante me recuerda más a una mina. Quizá... el reino de los enanos. Svartalfheim podría ser. De sus minas sale humo negro. Y Odín se ha fijado en los enanos desde hace mucho tiempo. Pues ya está. Tyr está en Svartalfheim. En alguna mina. Bueno, ¿y ahora? A casa. Por aquí. Muchacho, aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfheim? Ya sabes que Odín ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos. Sindri dijo que tenía un par de ideas al respecto. Sindri está lleno de ideas. El desarmalcador está lleno de triple explosión que donde sostставля… Oh, Oh. No sé, no sé... ¿Qué habrá ahí abajo? Ah, volvemos a aporrear las cosas por beneficio y diversión. ¡Encontré! ¿Oíste la oferta que hizo Odín? ¿La que le hizo al chico? Se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? ¡Nista! ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. Hay que pisar con cuidado. Aquí se huele el peligro. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. ¡Dentrás de ti, Paddle! Kratos, a tu espalda. ¡No! 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 ¡Cuidado a la derecha! No puedes bloquearse con un escudo, hermano. ¡No disparan! ¡Esa la he sentido! ¡A la izquierda! Kratos, a tu espalda. ¡Saqueador a la izquierda! ¡Abatido! ¡Por la derecha, hermano! ¡Cuidado a la derecha! ¡Qué tras de ti! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Esa la he sentido! ¡Tan! ¡A la derecha! ¡Te dojo lavar! ¡A la derecha! Ya casi en casa. Hermano, un momento. Que no te moleste la curiosidad del chico. Es propia de los jóvenes. Cuando yo era joven, éramos obedientes. ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino. Si no quieres que lo haga apartándose de ti, espabila y camina con él un rato. Si encontrásemos la manera de seguir el viaje entre reinos hasta Svartalfein, seguro que habría mucho equipo de gran ciudad que... Ya basta. Iremos. ¿En serio? Pero, si no encontramos a Tyr, será el fin de tu búsqueda. Para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. Kratos. Por aquí. Síndri. Por todos los dioses. ¿Ese es Atreus? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo has crecido? Ah, sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos. Me vale. Después de vosotros, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos. Y me gustaría que siguiera siéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Gracias. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestros siguientes pasos. Ya casi estamos. ¿Recuerdas que no tenemos la piedra de la unidad para saltar, verdad? Pues claro que se acuerda. ¿Verdad, hermano? Pues claro que me acuerdo. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí. En el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos de Odín. Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes. Es genial, Sim. Mira, tenemos un plan que contarte. ¡Qué intriga! ¡Pasad! ¡Pasad! Ahora, si podéis limpiaros los zapatos con mucho cuidado, os espero. No os los vais a limpiar. Muy bien. De acuerdo. Los dormitorios allí. Y la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere tomar algo? ¿Kratos? ¿Algo? No quiero tomar nada. Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfheim y así liberar a Tyr. ¿T-Tyr? ¿Pero está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo. Se lo he contado. ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo en su rebelión? No, solo le vigilaba. Lo hice por ti. No pasó nada. Todo fue muy seguro. Venga, di algo. Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda. Ajá. Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. Tú lo has dicho. ¡Ey! No corráis. Este como ha entrado aquí. ¿Y tú quién de a tres eres? Es mi hijo. Por todo Jarsmida, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad. Se parece a... Él. Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga. Si está ciento mayor, votarate. ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos si sabes lo que te conviene. Está en ello. Yo doy fe. De acuerdo. Vamos a pertrecharos antes de que vayáis a golimbrear. Primero esto. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale. A ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apaña algo para salir del paso? Solo tengo materiales para hacer una de estas ahora mismo. Si me traes más recursos, veré qué puedo hacer. Sí. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Si el chico se empeña en seguir creciendo, más vale que se acostumbre a venir a por ropa nueva. Parece que el címbul Winter le ha sentado regular a nuestra chica. Trae. Ya le toca un poco de cariño de Brock. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a explorar esto y a ver mi habitación. Avisa a Cindy cuando estés listo. Gracias. Este lugar es genial, Cindy. ¿Cómo le va la vida al malhablado de color celeste favorito de todos? ¿Qué me has llamado? ¡Ja, ja, ja! ¡Sublime! ¿Ves? Sabía que querías comer. Eh, ven a ver esto. Creo que aquí guardan la comida. Está bien tener opciones si me despierto con hambre. Está todo a tu gusto, espero. ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller. ¡Seguidme! Y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tyr exactamente? En una mina en alguna parte. Es lo único que sabemos por ahora. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo. ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro. Trabaja para la ciudad en seguridad. Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? ¡No! ¡Un líder rebelde que conoció a mamá! Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin, da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar. ¿Eh? ¿Y tú? Es que recuerdas las cosas según te da, ¿no? ¿Acaso crees que Durlin está esperando sentado a que un par de descarriados se presenten en su casa buscando problemas? ¿A qué te refieres, Brock? Nos ayudará. Va igual. No es propio del viejo Brock despotricar de mis relaciones. A pesar de este arrestoso borrón. Olvídame. Vale. Preséntate en casa de Durlin. A ver qué tal le sienta. Ten en cuenta que no es el tipo de enano amistoso al que estáis acostumbrados. Es increíblemente gruñón. Y encima habla raro. Es decir, todo lo contrario a vosotros. Oye, ¿es eso? Solo necesitamos el Mifrost y la capital. Brock, cógela tú. Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho. Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti. Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del Bifrost que tienes. Vale, entonces, ¿controlo esto de algún modo? No, 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 no. Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz a los ojos. Ah, Cindy, maldito miserable. Abre, abre. Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. ¡Hazlo! Eso es, eso es. ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Qué desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! Por los huevos de Raspelger, ¿para qué era eso? Ahora lo veas. Solo tengo que ajustar... ¡Listo! Con esa banda. ¿Ves? No hay daños permanentes. Te voy a dar yo daños permanentes. Kratos, tírame hacia él. Vaya. ¿No toleras las bromas, viejales? El Bifrost está roto. Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del Bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. Vale, apunta con la llave a la runa de Svartalfheim a la derecha. Y luego concéntrate. Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Nid de Bolière. Dirigíos a la plaza principal y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son... Y las sombras están por todos lados. Criaturas malolientes, esposas y hostiles. ¡Pero buena suerte! Gracias. Esto... ¡Qué buena suerte! ¡Oh! ¿Lo sentís? ¿El qué, chico? No sé. ¡Todo! ¡Qué calidez! Seguramente podamos usar este barco si consigo soltarlo. Cuidado, chico. ¿Por qué son tan rápidas? ¡Ostrasen! ¡Peroizen! ¡Segendro! ¡Izquierda! ¡Mista! Veo que hemos empezado con muy buen pie Atreus, has bajado la guardia Pero he soltado el barco Navegaremos por estos canales cuando estés listo Aún no me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí Contra Odina Y que nadie me lo haya contado Puede que se deba que la cosa no terminó del todo bien Lo que tu madre hiciera antes de que la conociera era cosa suya ¿Se lo preguntaste? Atención al agua Hay recursos en ella Si no le preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía ¿De qué hablabais cuando os conociste? Te limitabas a decirle Mujer, me voy a pescar Vigila la casa ¿Y luego no volvías a aparecer en cinco días o qué? No Tu madre pescaba mucho mejor que yo ¿Habéis visto eso? Esa rueda bloquea el canal Imagino que si puedes girarla conseguiremos pasar Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado Es una ciénaga Me arden los ojos del olor Ahora que lo mencionas Sí que parece más intenso que la última vez que estuve aquí Parece que el camino continúa al otro lado de ese geisha Ojalá estuviésemos en Minigar Esa agua se congelaría al instante Esa agua se congelaría al instante Parece un artefacto de la resistencia enana El brazalete de Jereidmar Era el padre de un par de enanos Son los que conoces Puede que Brock esté interesado en recuperar esto Estará mejor en su poder que por ahí Estará mejor en su poder Gracias por ver el video. ¿Crees que es seguro subir por ahí? Sí, la artesanía enana es siempre fiable. Tyr era amigo de los gigantes. ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descapellado pensarlo. El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes, aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal. Venga, tiene que haber alguna forma de descender más rápido. ¡Slanco izquierdo! ¡No, hermano! ¡Levántate, hermano! ¡No, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Dizierta! ¡Detrás de ti! ¡Ah, perdudo lío! ¡Hala! ¡Eso ha tenido que doler! ¡No te preocupes por mí! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Apulence! ¡Apulence! ¡Hermano, no! ¡Por detrás! ¡Nitha! ¡Puesala, ese tido! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Último enemigo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Algo interesante por ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por detrás! ¡Detrás de ti! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Mista! ¡No! 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 Estas cosas están por todas partes. Sí, la rueda se ha puesto en marcha y la puerta baja. El ingenio enano nunca defrauda. De vuelta al barco. Si los enanos de este reino se parecen en algo a Brok o a Sindri, me cuesta mucho imaginarlos del lado de Odín. Bueno, la gente tiende a hacer caso omiso a todo lo que no sea su propio interés. Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser muy peligroso. Puede que si llegasen un par de dioses que llevasen la lucha hasta él... Atreus, no hemos venido a esto. Solo era una broma. La guerra no es ninguna broma. Y menos con dioses. No, no. ¡Suscríbete al barco! No, no, no. No, no. Vero a ver. No, no. Ah, esto está en ruinas. Y sí, estoy alerta. Seguramente haya muchísimas sombras por aquí. Está pegada a la pared. Hay que derribarla. Cuidado, detrás de ti. ¡Gracias! ¡Vamos a la espalda! ¡A la izquierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!